Es una alegría grande que nos estén visitando dos compañeros, Macarena y Maiko, que son dos de los protagonistas muy importantes de uno de los conflictos estudiantiles más trascendentales del último periodo en todo el país. ¿Cómo vivieron ustedes todo el proceso enorme por la democratización que se dio en estos meses en la Universidad Nacional de La Rioja? Desde la tormenta del movimiento universitario, además de las incertidumbres que vivíamos día a día en los procesos asamblearios, nosotros pensábamos con firmeza que esta lucha era histórica, que se debía definir entre dos variables que era el todo o la nada misma y no había una tercera posición, sino que teníamos que reponer a todo un gobierno dictatorial que se había instaurado hace 21 años y que lo encaraba Teo Yoldán y que íbamos a ir por el todo o la nada misma. No negociábamos, no bajábamos los brazos, no renunciábamos a lo que la reforma universitaria del 18 nos proponía como modelo de universidad y eso estaremos cumpliendo más adelante. ¿Cómo quedó el conflicto actualmente? Quedó con un gobierno interinato, está constituido por el sector Calderón y vice Gaspanelo y bueno, estamos por lo menos planteando que al nivel estudiantil todavía hay patrones y pautas de comportamiento que no se van a cambiar de un día para el otro pero que las vamos a reponer y las vamos a construir y vamos a tratar de hacer una universidad cogobernada por los estudiantes. ¿Qué están haciendo actualmente acá en Buenos Aires? Estamos sociabilizando la lucha para que podamos intercambiar experiencias, para que podamos explicarles en lo que pudiéramos, cómo es que logramos hacer una rebelión de esa magnitud y que pudimos encarar con escasa preparación, con nada nula participación de centros de estudiantes, porque imaginate que en toda la universidad había 5 centros de estudiantes, de lo cual por lo menos uno funcionaba con suerte y que en esa rebelión pedíamos una democracia universitaria, un impedimento inmediato para que no haya elección indefinida de directorado, pedíamos indicaciones estudiantiles que también se van a construir paso a paso, día a día. ¿Cómo fue la participación, para que nos cuentas resumidamente, de la juventud del MST que te hizo, te cursó esta invitación para que vengas hoy acá en La Rioja y cuál es tu experiencia con esta organización? Las personas que viajaron, los compañeros que estuvieron ahí presentes por la predisposición y por el espíritu que también se mimetizó con el nuestro, dieron por suerte charlas, debates, acompañaron en las asambleas, acompañaron por lo menos, dieron pautas generales de lo que a ellos les parecía o hacían las lecturas, pero conservaron sus posiciones y dejaron intacto el movimiento para que éste pudiese traccionar y moverse por sí solo. Y que de hecho así fue. ¿Cuál es tu percepción de las consecuencias que va a traer la enorme movilización y el enorme proceso de democratización en La Rioja? Yo creo que lo que estaba pasando dentro de la universidad se replica totalmente en la sociedad. El tema del unipartidismo, la perpetuidad en el gobierno, la ausencia de pluralidad de voces, la poca participación, yo creo que eso también se da en la sociedad. Y lo que estábamos hablando con muchos de los chicos dentro de la universidad y que vimos que la sociedad nos apoyó, creemos que hay una necesidad de la sociedad de que la universidad y todo este tema de democratizar la universidad tiene que salir afuera y yo creo que, o sea, no sé si es ya o dentro de un par de años, pero va a suceder y está cambiando, digamos, la cultura política en La Rioja. O sea, se pasó esa apatía, de ese individualismo, de que caracteriza a una sociedad que es bastante, digamos, conservadora y que estuvo muy bueno que se sumara y yo creo que una de las cosas por las que se sumó fue porque el movimiento era pacífico. Bueno, yo creo que eso sí va a llegar a salir afuera de la universidad, como pasó también con el tema del FAMATINA, digamos, que la gente se comenzó a involucrar y va a buscar alternativas, digamos, en lo que refiere al escenario político de la provincia. Bueno, contame qué están haciendo hoy acá con tu compañero Maico en Buenos Aires. Bueno, nosotros fuimos invitados por los chicos del MST de Córdoba, que fueron a acompañarnos en la lucha en La Rioja, se sumaron con varias actividades. Bueno, y una vez se quedaron hasta la asunción del nuevo rector que había elegido la Asamblea Soberana y ahí nos invitaron a que vengamos acá, bueno, a contar la lucha, cómo nos habíamos organizado, cuál era el proceso ahora que estamos viviendo de transición, de reformas de estatuto. Y bueno, nosotros aceptamos porque la verdad que creemos que para que esta lucha que nació en La Rioja, así como están saliendo focos, digamos, como en Salta, en Tucumán o en La UBA, se tiene que comenzar a sociabilizar. Así que bueno, decidimos venir y bueno, y esperamos que también vayan chicos de acá de Buenos Aires y de otras provincias, digamos, a conversar a la Unlar y convencernos a formarnos entre todos para continuar con esta lucha a nivel nacional.